8.37 en Día Viernes y ya está, ya llegó acá el señor Gabriel León, bioquímico de profesión, pero divulgador científico de afición. Y con nuevo Luca, ¿te fijaste en los detalles? Con nuevo Luca, sí. Mírale su copo, un nuevo copo. Eso es el metro lleno de Día Viernes. Y el corte de su barba también, hay un trabajo nuevo ahí. No quieras disimular tu pasada por ese lugar hipster, por la barbería en la que supimos que estuviste ayer, con esto del metro. Ese jopito no es de metro. A otro perro con ese hueso. Bueno, no vamos a indagar ahí, porque para qué incomodar a nuestro invitado, a nuestro columnista de Cada Día Viernes, que nos trae lo mejor y lo peor de la ciencia, muchas veces. Gabriel, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bienvenido a tu casa. Te extrañamos el viernes pasado. Sí, estaba colapsado post-eclipse, fue terrible. Pero ahora, estoy de vuelta. Bien. Aquí estoy. Vamos a hablar hoy día de cómo la ciencia, que pretende contribuir, a veces de manera explícita, pero a veces de manera implícita, ¿cierto?, a la felicidad, la comodidad y el desarrollo humano, termina generando muchas veces problemas que no existen. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan que hablamos de CRISPR, que es esta técnica que permite editar genes? Claro. Bueno, en Estados Unidos un profesor universitario hizo un champiñón, ese típico champiñón blanco que uno usa en la cocina. Claro. Que si lo dejan en el mesón mucho tiempo, se pone café. Y eso es porque se oxida. Y él tomó ese champiñón, lo modificó genéticamente usando CRISPR y fabricó uno que no se oxida. Mira. Que da blanco para siempre. Y lo llevó a la FDA para regularlo. Ya. Así, quiero vender esto. Y lo hice con esta técnica. Y en la FDA no supieron qué hacer porque no tienen legislación para regular eso. Perfecto. La ciencia rompió ahí la legislación. Y eso es un ejemplo que muestra cómo la ciencia muchas veces va cambiando y tiene que generar otros cambios sociales para que se pueda utilizar. Ajá. Y algo parecido fue lo que ocurrió a fines de la década de los 70, cuando científicos en Inglaterra generaron una técnica de laboratorio para permitir que mujeres que no podían quedar embarazadas porque tenían, por ejemplo, bloqueadas las trompas de falopio, que es el camino que el óvulo tiene que seguir para poder llegar después al útero e implantarse, pudieran quedar embarazadas. Esa es la fertilización in vitro, ¿no? Fertilización in vitro, exactamente. Fue un trabajo de varios años que permitió finalmente que tres médicos ingleses pudieran desarrollar este método. Robert Edwards, Patrick Steptoe y Jan Puro. Y finalmente en 1978 nace la primera persona concebida en el laboratorio en una placa de Petri. Fertilización in vitro, in vitro del latín in vidrio, pero el material del laboratorio. Luis Brown, que actualmente tiene 40 años. De hecho, de los tres investigadores, uno de ellos, Robert Edwards, ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología más tarde, en 2010. Los otros dos no lo ganaron porque estaban muertos. Ah, perfecto. Y el premio Nobel no se entrega por estatutos a nadie que esté muerto. Y eso se ha respetado sagradamente, excepto una vez. El año 2011, y esto es un paréntesis. El premio Nobel se anunció el 3 de octubre y se lo dieron a un investigador grandioso canadiense, Ralph Steyman, que había descubierto las células dendríticas, componente fundamental del sistema inmune. Pero Steyman había muerto tres días antes. De hecho, con su familia, él bromeaba y decía que tenía cáncer de páncreas. Lo único que quiero es aguantar hasta que anuncien el Nobel, porque si me muero no me lo gano. Y murió sin saber que se había ganado el Nobel. El comité Nobel no sabía que había muerto y se lo entregaron. Dije, bueno, cuando nosotros lo dimos, no sabíamos que estaba muerto, así que lo mantuvieron. Steyman es la única persona que ha ganado el Nobel estando muerto. Pero bueno, la fertilización in vitro cambió para siempre la salud reproductiva, pero generó además nuevos problemas legales. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres no solo no podían concebir, cierto, y generar la fecundación, sino que además muchas veces no podían llevar a término el embarazo. Claro. Y por lo tanto comenzaron a recurrir a otras mujeres. Mientras de alquiler, lo que se conoce como mientras de alquiler. Y se generó a partir de eso un montón de problemas legales. ¿Quién es la madre ahí? Y esa es una tremenda pregunta. Por supuesto. La ciencia y la tecnología rompió los conceptos de paternidad. Y de hecho, durante mucho tiempo, y esto en un carril paralelo, pasó que muchos hijos no eran reconocidos por sus padres, con un montón de consecuencias legales, pero la ciencia, gracias al desarrollo, por ejemplo, de los test de ADN de paternidad, permitió aclarar esas cosas y poner un poco justicia, ¿cierto? De hecho, en Chile, el mercado de test de paternidad ha crecido de manera exponencial. La mitad de ese crecimiento, gracias a Álvaro Salas, se sabe... Un saludo al padre de la patria. Al padre de la patria. La otra mitad son a supuestos hijos de don Francisco que están de vez en cuando reclamando. Y la primera en abrir esos fuegos fue el caso Ivette Vergara. Ese fue el caso que realmente produjo un hito respecto a la venta de... Bueno, y hace par de días atrás, en España, apareció otro hijo de Julio Iglesias. Gracias. Y eso se demostró también mediante el 30 ADN. Entonces, la tecnología también permite muchas veces hacer justicia. Pero en este caso se genera acá un dilema. ¿Quién es la madre? ¿La que lo parió o la madre genética? Es una discusión que uno, más o menos fácil de zanjar. Pero en Estados Unidos... A ver, bueno, es lo que pasa también, o lo que pasó hace un año, un tiempo, hoy día entiendo que está regulado, ¿no? Con las parejas gays que recurren a alguna amiga o alguna persona para que engendre a quien va a ser posteriormente su hijo o hija. Esta historia en Estados Unidos es muy vieja. En 78 hubo un caso de una pareja de dos mujeres que decidieron tener un hijo. Y una de ellas fue la madre biológica, puso el óvulo, se hizo inseminar artificialmente, y entre las dos criaron a este niño. Claro. El niño a ambas les decía mamá. Pero después de un tiempo se separaron ellas, terminaron esta relación, y una, la que se fue, quiso mantener el vínculo con el hijo, presentó por lo tanto un recurso para visitas y custodia, y la Corte Suprema lo rechazó. Lo rechazó. Dijo que como no tenía vínculo, no podía aspirar a esos derechos. Claro. Pero, hace poquitos años atrás, un caso muy similar ocurrió esta vez de nuevo en Estados Unidos. Cambió esa decisión. Y sí le dieron ahora derechos de visita a la pareja, esta vez de nuevo una pareja de mujeres, que concebieron un hijo por inseminación artificial, ambas eran las madres, y cuando se separan, una de ellas, la que se fue, pidió permiso de custodia y visita. Y en este caso la Corte Suprema sí se los dio. Se los concedió. Porque la legislación ha ido cambiando. La lógica cambió. Es el deseo de tener un hijo, más que aportar con género. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en estos escenarios bizarros, el día de ayer, nos enteramos de un nuevo escándalo en Estados Unidos, de una clínica de fertilización in vitro, que por un error humano, mezcló embriones de tres parejas distintas. ¿Qué? Tres parejas. Eso es un error humano por Luis Castillo. Eso no, eso es una catedral de error humano. Tres parejas que fueron a una misma clínica en Los Ángeles. Ya. Dos de las mujeres fueron el mismo día a que les sacaran el óvulo y los fecundaran. Eso se hace... Con el espermio de sus parejas. De sus paridos. Eso se hace, las fertilizaciones in vitro, o sea, se saca el óvulo de la mujer, se pone una plaquita, se toman espermios del hombre, se juntan en un medio líquido, y cuando se fertiliza y hay un embrioncito chiquitito, se reimplantan la mujer. Bueno, alguien metió las patas y resulta que de esas tres parejas, solo una quedó embarazada, porque ellos eran asiáticos y sus hijos no. ¡Concha le vale! Hacen test de ADN y entre las guaguas no había ninguna relación genética. ¿Entre los dos mellizos? Entre los dos mellizos no se relacionó, no eran hermanos, tampoco eran hijos de ellos, y descubren que uno era hijo de una de las otras parejas y el otro de la otra pareja. No te puedo creer. Y se la implantaron a un tercero. Y se la implantaron a una tercera pareja. Esto es un cagazo, pero ya... O sea, el que manipuló esos óvulos de espermio estaba... O sea, por favor, no toques nunca más nada. Nada. O sea, ni siquiera acá hay un copete. No, nada, 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 ni un gorro vuelto. Esto evidentemente ha generado un escándalo. Ayer se presentaron las demandas de las parejas tan destrozadas, porque una de las mujeres, la que nació su hijo en Nueva York, ella viviendo en Los Ángeles, que nunca supo, dice, no tuve a mi hijo dentro de mí, no vi el parto, no tuve contacto con él, pasaron semanas de que se dieran cuenta. Y creció en otro vientre luego. Y creció en otro vientre, y finalmente conoció a su hijo en el lobby de un hotel en Nueva York. O sea, hay un backup ahí de apego, desapego, trauma, etcétera. Tremendo, 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 tremendo. Evidentemente, en este caso, rápidamente se actuó, y en cosa de un mes, la justicia falló que los niños deberían volver con sus padres genéticos. Perfecto. Y los otros padres, los que se quedaron sin hijo, pero que tuvieron el parto, la preparación, la pieza decorada, la ropita a compra, el cariño y la emoción. Y tuvieron dos. O sea, todo esto es una cosa tremenda. Si uno lo mira a escala humana, es espantoso. Y muestra de nuevo que la ciencia y la tecnología, que muchas veces tratan de contribuir al bienestar de las personas, sigue dependiendo de personas frágiles, que son los científicos. En este caso, el personal de la clínica que metió las patas. En Estados Unidos, a partir de otros errores, pues este no es el primer error. Ha habido antes otros errores, nunca uno como este tan complejo, que involucra a tres parejas. En varias clínicas hay un protocolo que exige que en cada paso haya dos personas participando. O sea, oye, ese obvio viene de acá, sí viene de acá, dos confirman, check y se sigue. Pero en muchas clínicas eso todavía no se hace. En otras sencillamente... De costar, en términos de personal, es caro, claro. Bueno, muchas clínicas optaron por lo otro. Eliminar a los seres humanos del proceso. Oh, eso lo que... Todo automatizado. Opa, ya. Todo con código de barra, automatizado, con robot, cosa que no haya manipulación humana ahí. Eso tampoco garantiza que no haya errores, pero ciertamente disminuye la tasa de errores. Porque se sabe que las personas, a diferencia de las máquinas, muchas veces no funcionan bien cuando duermen mal, no toman café, pelean con su pareja. Toman copete. Exactamente. Pero también ahí eliminas un factor que es súper importante cuando estás en un proceso de inseminación o de fertilización asistida, que es el factor humano en que cada, me imagino yo, para las personas que han estado en ese proceso, cada conversación, cada mirada, Pero eso es otra fase, yo creo, ¿no? Es otra fase, sí, otra fase, pero yo imagino que igual es... Gabriela habla justamente para la manipulación de los embriones y todo aquello que es tan sensible. Hay un proceso oscuro que es desde que sacan el óvulo hasta que vuelve como embrión. Ese gap. Hay un gap oscuro. Y ojo, ¿esto ha pasado otra vez en la historia? Es un espacio que el cliente no ve. No, no ve. O sea, sacan el óvulo y después vuelve otra cosa. ¿Qué más no tenéis cómo verificar? O sea, se podría hacer eventualmente un test genético, lo que aumenta un montón los costos, pero no tiene mucho sentido. Ahora, esto ha pasado siempre, ojo, antiguamente no era poco común, de hecho, hay varios casos muy bien descritos de guaguas que fueron cambiadas en los hospitales. Y hay un par de casos notables, uno que ocurrió en Holanda en los 70, cuando dos niñas se las llevaron al baño y cuando las traen de vuelta las entregan intercambiadas a sus madres. Y nadie se enteró de eso hasta 20 años después cuando estas chicas se encuentran en un matrimonio de invitadas con sus respectivas familias y comienzan a bromear de lo mucho que una se parece a su otra familia. Oye, ¿esto te parecís más a mi hermano que yo? Y la duda cala tan fuerte que se hacen un test genético y descubren que la habían cambiado porque descubren que habían nacido en el mismo hospital el mismo día. ¡Qué locura! Dicen, hay algo raro acá. Y el último caso que es como de película ocurrió en Japón cuando en el mismo hospital nace el hijo de una familia rica y el hijo de una madre soltera pobre. Y en el mismo proceso del baño los cambian y 60 años después de este cambio uno de ellos termina como gerente de una gran empresa y el otro es chofer de camión. Pero están cambiados el chofer de camión el príncipe y el mendigo condenado como para ser rico y el otro y viceversa. Exactamente lo que habla muy bien del mérito, ¿no? Habla muy bien del mérito y lo otro también es que con todos estos tests ya que son estos kits que te llegan por correo los tipos My Every Touch se están destapando un montón de casos justamente de equivocaciones errores Oye, no solo eso o sea el último escándalo que es muy sabroso también gente que se hace estos análisis de ADN que tú pides un kit por correo estás sustentable con un cotonito Bueno, hay una plataforma donde tú recibes estos resultados y hay una casilla que dice sí, quiero conocer perfiles similares al mío y tú puedes encontrar ahí primos parientes lejanos y cosas así y de repente a la gente le empieza a parecer gente que tiene un 50% de parecido y la única posibilidad es que sea tu hermano y pasó hay un caso muy polémico Pero 50% es muy poco para el hermano o es eso más o menos Eso es más o menos lo que comparte y un tipo descubre con este sitio descubre que su padre había tenido una affair 30 años atrás que tenía un hermano perdido y ese matrimonio que tenía 70 años se divorcia cuando descubre esto y otro caso que fue el último que ocurrió ahora de una chica que descubre que tiene 15 hermanos Además de ella que no tenía ni idea y la mamá y la mamá le confiesa que ella había nacido producto de inseminación artificial y los 15 hermanos sabían esto tenían un grupo de Facebook eran todos hijos del médico director de la clínica el médico usaba su propio esperma para fecundar todos los óvulos y el tipo está lleno de hijos porque había encontrado que era tan bacán que era obvio que tenía que ser su hijo del ex ministro Es super genial porque al final queda esta tecnología a merced de nosotros de nuestras manos de nuestra moral de nuestra lógica y muchas veces ocurren estas cosas raras o errores Me quedé pensando en la pareja asiática que perdió a sus dos hijos que los tuvo los parió los engendró durante nueve meses y todo aquello finalmente eran de dos parejas distintas que estaban en el mismo proceso ¿Qué pueden hacer? Ellos habían pedido originalmente derecho a visitas Hacerse millonario Eso pueden hacer Están teniendo indemnizaciones de otro nivel Digamos que esta empresa quebró La mayor parte de los casos cuando esto ocurre se hacen arreglos no judiciales Todo bajo secreto y se entrega una suma de dinero que debe ser gigantesca pero con tres yo diría esa empresa esta clínica va a quebrar o sea no va a tener espalda financiera porque este es un cóndoro de otro nivel La pareja asiática pidió inicialmente derecho a visita pero el juez le negó porque la intención de tener hijos y la genética dice que los padres reales son ellos y esto es sencillamente un error y por lo tanto esta pareja quedó desolada quedaron sin sus hijos entre comillas ninguno de ellos son genéticamente ellos pero ellos si tienen la intención yo no sé si van a recurrir de nuevo a esto tal vez si pero ciertamente esto va a hacer va a cambiar la legislación y va a hacer que estas clínicas que se dedican a un proceso que es tan sensible tengan puntos de control de calidad del proceso mucho más riguroso porque este tipo de cosas no puede volver a ocurrir yo tengo además de estar sorprendida con este caso ultra tremendo y actual ahí está la pareja esta es una de las parejas que descubrió que su hijo nació al otro lado del mundo estamos viendo una imagen que nos muestra Gabriel León en su computador esto salió ayer en una revista que me encanta que se llama The Atlantic en Estados Unidos les voy a dejar el link para que la revisen porque es impresionante ¿dónde va a estar el link? en mi cuenta de Twitter e Instagram arroba Gabo Tuitero van para allá y pueden ver el link de esta publicación en inglés para cerrar Gabo Tuitero ¿por qué no nos ayudáis a eliminar el nombre trompas de falopio? o sea es que me perturba demasiado tener algo en mi cuerpo llamado trompas de falopio es que además están las trompas de obstáculo pulmones tráquea laringe estómago riñón todo lo que quieran pero trompas de falopio es como tener un alien y te parece que habría que sacar las trompas de eustaquio también que están en los oídos quizás las compartimos no las sabía ahora ya estoy como con dos perturbaciones las trompas de eustaquio y las trompas de falopio hay cuatro trompas las de eustaquio y las de falopio un nombre más amable debe haber un nombre técnico imposible de pronunciar por ahí también por supuesto así que podemos buscarte alguno bonito ahora tú puedes renombrar partes de tu cuerpo con nombres que tú quieras ah sí la cosita trompas de falopio es muy fero las lanitas del futuro las lanitas claro las lanitas del más allá las lanitas del porvenir el resbalín el resbalín de óvulos claro el sistema interconectado central por ejemplo era un clásico que uno le ponía nombres a partes de su cuerpo particularmente al miembro viril sí claro tenía su nombrecito ahí clásico el amigo usted trabaja con nombrecitos de su cosita es viernes pero no tanto más tarde hablamos de eso Iván Guerrero no sé ya que abrió la puerta dije por ahí entro dejó una hendija abierta trompas de falopio puedes rebautizarla y hacer una fiesta ¿qué otra cosa de nuestro cuerpo tiene un nombre de mierda así muy malo? yo diría que muchos de esos nombres son terribles el esternocleidomastoidio ¿qué es eso? ¿dónde está eso? el músculo que está aquí el esternocleidomastoidio usted tiene un problema el esternocleidomastoidio y uno se va pero de infarto un día podemos hacer un programa especial de nombres raros eso me gusta tengo un montón de hecho en el libro en el último en el libro que son los mocos aparecen nombres extraños de cosas raras y que tienen que ver con nombres muy curiosos que tienen algunas cosas que nos pasan te alejan a mí me alejan mis trompas de falopio tener que mencionarla si tengo un problema mis trompas de falopio como que están en invernalia así como en la tierra media lejos eso lo quiere lejos por ejemplo ganglioneuralgia es fenopalatina ¿qué es eso? ese es el dolor de cabeza que uno siente cuando come helado muy rápido no te puedo creer ganglioneuralgia es fenopalatina los ganglos que están en el paladar con el frío reaccionan y eso produce una jaqueca gigantesca probablemente porque el trigémino reacciona sí exactamente claro pero esos son nombres raros pero trompas de falopio es un nombre feo sí es verdad es como que falopio es como un planeta esa parte es más grande que yo misma mal ahí claro hay como hay un viaje interestelar antes de llegar ahí exacto falopio un planeta inexpugnable con una atmósfera imposible no hay oxígeno no hay oxígeno no hay agua no hay nada en falopio nadie se querría vivir a falopio ya los falopienses ni siquiera hay turismo espacial allá como va a haber en cherno y la hora que contábamos hace algún rato por supuesto ya Gabriel León muchas gracias un placer como siempre volver a este refugio de intelectualismo en la radio muchísimas gracias los seguimos cultivando entonces deja correr ese canje no más oye mañana mañana sábado sí feria de libros infantiles juveniles de Ñuñoa y voy a estar ahí en la plaza Ñuñoa frente a la municipalidad a las 5 de la tarde ya conversando sobre mi último libro así que si quieren hacer un buen panorama son bienvenidos a qué hora Gabriel 5 de la tarde ideal sábado bacán 5 de la tarde plaza Ñuñoa buen panorama para los papás y para los hijos también exactamente ya comenzamos a despedir la cosa nosotros nos encontramos el lunes porque acá no hay sándwich que corra nosotros seguimos comprometidos con todos ustedes a través del 97.7 de la www.radiocero.cl también nos encontramos entonces muchas gracias por escuchar gracias gracias a Chernobyl World Café sigan en el tren de la 97.7 chau tejado de vidrio por